Bueno, 4 de febrero, día del guardavida y acá tenemos parte del plantel de los guardavidas de nuestra ciudad, ¿no? Que los vamos a simbolizar en ellos, decirles feliz día y agradecerles, porque ustedes son los que nos salvan cuando a veces cometemos alguna cosa que no se debe, ¿no es cierto? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Y bueno, sí, es la labor que tenemos, que elegimos, que trae cada uno adentro, porque es algo que no es que se hace, no es un trabajo que vos decís, lo traes adentro, hacer guardavidas, entonces, bueno, es una labor que queremos mucho, que día a día, bueno, fíjate, estamos en campera, pero nos toca estar acá. No es el mejor día, ¿no? No, no es el mejor día, pero bueno, son los días, sí, hay días de 30 grados, hay días de 10 y igual estamos acá, así que, bueno, contentos por festejando el día del guardavidas. Bueno, ya vamos a volver, pero bueno, alguien clásico en nuestro baldeario, ¿no? Gracias una vez más a Canal 6 y a vos, Cristina, y muy contento de estar con este grupo humano de guardavidas, profesionales, que la verdad que día tras día se juegan entero y están cumpliendo una función magnífica. Bueno, yo le voy a decir, ya sé que no le gustan las notas, pero feliz día por lo menos. Bueno, bueno, muchas gracias y no, obviamente es una profesión que en lo personal lo llevo en el alma y bueno. ¿Cuántos años de guardavidas? Esta es mi temporada, 25. 25. Sí. ¿Con muchos salvatajes? Sí, sí, muchísimos salvatajes y, pero bueno. Para la gente que no te conoce, vos, no solamente acá, sino en otros lugares. Sí, estuve, estuve en la costa trabajando 20 años y, bueno, pero hoy estoy acá en el río, que me siento más que cómodo, o sea, si no me gustaría esto, estaría en la costa otra vez, nuevamente. Es diferente el mar al río, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Somos más imprudentes en el río o en el mar? Y en el río, porque acá, o es que el guardavidas está cerca, allá como es, el mar es completamente distinto, diferente. Sí, y por ahí la gente se cuida más o no. Y en el mar sí, en el mar se cuida un poquito, pero igual hay imprudentes como en todos lados. Bueno, acá son más corajudos. Más corajudos, lo hemos hablado muchas veces, Gato. Acá la gente piensa, es río, está todavía. Sí, lo agarran como un arroyito, pero realmente hay que tenerle mucho respeto, porque la verdad que, bueno, ahora hace un montón de años que nos tenemos que lamentar víctimas, pero antes, lo sabe todo el pueblo, había zonas peligrosas y había mucho, pero mucha imprudencia y gente foránea, gente foránea se nos fue. Yo lo que quiero decir, ya para cerrar lo mío, es desearle un feliz día a todos los guardavidas de Argentina, del mundo y de Salto. ¿Hay festejo? Sí, cómo no va a haber festejo, pero ese va a ser el 14. Perfecto. Sí, eso de dos fechas, ¡buah! Sí, 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 estamos en una época... Ustedes quieren festejar dos veces. Estamos en una época que con estos chicos se puede festejar siempre. Está muy bueno. Bueno, y la juventud, ¿no es cierto? En vos, ¿y qué fue lo que te hizo ser guardavidas? Vos decías, hay algo interior, pero ¿cuál fue tu decisión? No, yo he visto, me ha tocado irme alguna vez de vacaciones o veía guardavidas de la costa y ves el momento en el que nadie quiere estar adentro del agua, sacarse la ropa y meterse a salvar una vida. Me pareció algo formidable, que no lo podía entender, como alguien en el momento que nadie quiere estar adentro del agua y hay gente que se meta a rescatar vidas. Y me gustó siempre de chico, siempre supe que tanto como iba a ser, me gustaba educación física, siempre quise hacer guardavidas. Y bueno, cuando tuve la oportunidad hice el curso y bueno, quedé maravillado. Así que bueno, hoy me tocó en algún momento hacer, cuando te toca hacer el curso guardavidas, te tocan hacer guardia y te toca estar en el mar. Es mi única experiencia dentro del mar, pero formidable. Así que estoy enamorado de esta profesión. Así que bueno, hoy me toca estar acá con los compañeros y bueno, muy contento. ¿La gente acata este verano las órdenes de ustedes? Sí, sí, sí. Al principio por ahí como no nos conocían, caímos todos juntos de nuevo. Si no nos conocían y bueno, como que hasta afianzarte con la gente, que te conozcan. Hoy por hoy ya la gente nos conoce a todos, nos respeta, hace caso, nosotros le pedimos y bueno, de a poco vamos haciéndonos habitué, nos ven y ya nos respetan y acatan las órdenes nuestras. Bueno, simplemente decirles feliz día y gracias, gracias por todo lo que hacen y por cuidarnos. Muchas gracias. ¡Gracias!